El curso se llama Capacitación para Controladores de Admisión y Permanencia. Es la capacitación que está destinada a formar a todas aquellas personas que se desempeñan brindando el servicio de seguridad en locales nocturnos, como por ejemplo pubs, discotecas, cervecería, y también eventos culturales como pueden ser recitales o por el estilo. Es la actividad que, mejor dicho, es la capacitación que se le exige a las personas que antiguamente eran mal llamados patovicas. ¿Cómo nace esta iniciativa de poder realizarlo? Un curso que no se realizaba antes en nuestra ciudad. Lo cierto es que se encuentra dispuesta por ley desde el año 2008 la obligatoriedad de hacer esta capacitación para aquellas personas, que vuelvo a repetirlo, deseen desempeñarse en esta actividad o incluso que lo estén haciendo. Es una capacitación que tiene el carácter de ser obligatoria, pero ha surgido aquí por iniciativa del SUTCAPRA, que es el Sindicato Único de los Trabajadores del Control de Admisión y la Permanencia, entidad que va a aglutinar a todos los graduados, también del Centro de Formación Profesional 420 de La Plata, que es la entidad acreditante, y también la Municipalidad de Azul. Maximiliano, ¿qué es lo que se le enseña a aquellas personas que forman parte de la capacitación? Bueno, yo la materia que estoy dictando es prevención de agresiones físicas, defensa personal, lo que yo enseño es siempre mediar el diálogo, usar la fuerza mínima necesaria como para poder controlar una situación, si fuese algo físico, primera instancia el diálogo, el diálogo, y al alumnado dotarlos de ciertas técnicas para poder llevar un procedimiento en el lugar de trabajo. ¿Qué otras asignaturas, qué otras materias tienen los chicos que vienen acá? Se encuentran materias como prevención de agresiones físicas, que es justamente la que da el profesor Garazzi, derecho, régimen legal, también tienen incluso formación en lo que es primeros auxilios, prevención de siniestros, así como también prácticas profesionalizantes. Es menester, aprobar todas estas materias para poder recibir el título oficial que se encuentra homologado por la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Cuán importante es que cada uno cuando va a un lugar de esparcimiento esté justamente cuidando, controlando estas personas? ¿Cuán importante es? Y es sumamente importante, no solamente es para si hay algún conflicto, discusiones, es ante una emergencia, que haya un incendio, personas descompuestas, la persona que está cumpliendo una función como controlador, tiene una responsabilidad muy grande en toda la parte de seguridad del ambiente, de las personas que están adentro y del evento que se esté llevando a cabo. Que si llega a haber algún siniestro, emergencia, que la persona esté capacitada de poder llegar adelante el control de la situación y llevarlo de la mejor manera posible. En el caso de interesados que puedan querer sumarse o contar con más detalles acerca de esta capacitación para lo que sería ya el año que viene, ¿cómo pueden hacer? Hoy, afortunadamente, es un curso que ha sido bastante exitoso, tenemos la totalidad de las vacantes cubiertas. Aquellas personas que estén interesados en poder realizar esta capacitación van a tener que dirigirse hacia la Oficina de Empleo, cita en 25 de mayo y San Martín, en el horario diurno, y solicitar inscribirse en el curso CAP, que se dictarán en el año 2020. El único requisito que tienen que tener es ser mayores de 18 años, traer una fotocopia de su documento y completar la planilla que le van a facilitar el personal de la oficina.